Para tener una buena relación con mi esposa, para hacer el amor, no tener sexo, ese se puede tener en cualquier momento, pero hacer el amor, que es la entrega total de los dos lados, donde los dos están de acuerdo, felices y disfrutando, eso no es fácil, pero cuando se logra, wow, es fantástico, la diferencia de tener sexo, hacer el amor. Para hacer el amor, ¿sabe qué me toca? Si yo quiero, no solo sexo, sino hacer el amor, llevar un café por la mañana. Uno dice, ¿qué tiene que ver un bendito café? Con hacer el amor, para ella todo, así que yo ya sé y le llevo el café, mi amor, un café, y ella me ve el café y me dice, ah, un café, ¿no? Y yo, sí, sin compromiso, sin compromiso. Ah, ¿usted piensa que el café es para...? No, sea cochina, le digo yo, mente pervertida, le digo yo, no. Por la tarde unas flores, no se las doy, no puedo ser tan evidente, a esta altura de la vida tengo que solo decorar la casa, no más, arreglar algo dañado, todo eso, y eso ya va acumulándose ahí, ¿no? Va aborando, aborando, en la noche una chocolatina, y si no comienzo un error, todo sale de maravilla. Porque un error nomás ya grave, perdí. Que aportarse bien para una entrega total. Usted dirá, ¿así de difícil es ella? No, no es difícil, es la de difícil, pero diferente, su anatomía es diferente, los hombres no necesitamos eso. Los hombres estamos listos. Pero la mujer es... Es falso eso de que en las películas muestran... El problema de la pornografía, el problema de la pornografía, es que nos engañó en la adolescencia y juventud, es falso. Una mujer no grita así. Ni es un caballo que se le dan palmadas y todo eso. El problema de esa gritería es... Yo entiendo, yo entiendo un joven hoy. Un joven tiene que estar muy confundido a la hora de tener un noviazgo y todo eso. Si ve a la mujer así, después se va a preocupar, no, pues no grito tanto, ¿qué pasó? No, es que no es... Eso es porno, el porno es falso. El hombre termina en una ventana con su pecho peludo y dice, ¿qué te pareció, mi amor? ¡Ay, parecías un toro! Eso es falso. La verdad es mucho más profunda, tal vez silenciosa, pero profunda. La última es que la mujer debe ser feliz. Es una obligación ser feliz. ¿Por qué? Una mujer feliz es mucho más atractiva. Y me atrevo a decirle que debe ser feliz, porque la felicidad no depende de otros. Nadie tiene por qué hacerla feliz. Usted debe ser feliz y punto. Un ejemplo sencillo. Uno no se casa para ser feliz. El consejo a los jóvenes es no se case para ser feliz. Se va a pegar una amargada horrorosa. ¿Y por qué? Luego el matrimonio lo hace feliz. No, no, no. Uno es feliz y se casa. La felicidad es personal. Yo tomo la decisión de ser feliz y punto. Si usted piensa que un hombre va a ser feliz, lo que va es amargarla. Si usted piensa que una mujer lo va a ser feliz, lo va a amargar. La felicidad es algo personal. Yo tomé la decisión de ser feliz y punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!